¡Llegamos! ¡Ya voy! ¿Tío Rústico? ¡Tangled in these lines! You're not tangled in lines. Stop trying to make excuses. Mr. Strong, do your work. Mr. Small, what are you doing up there? Quite a view up here, Mr. Nosy. And what a sight. The Big Top is up and ready to pack in those crowds. And here's the man responsible, Mr. Stubborn. You've done a wonderful job. But are you aware you're in the wrong field? I am not. I'm afraid you are. The circus is supposed to be over there. It says so right here on the poster. Friends, would it be too much trouble to get me down from here? Ah, OK, not at all. This tent is cheap. Well, folks, at least now they can put the tent in the correct place. So, come on down and enjoy the Dilly Dale Circus. Music and Cheese! Musicals make me sick. Make me sick. Basta ya, Poli. Andas de tu casa con tus seres queridos. No hay problema. Aprovecha. Oh, top, 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 top. Policarpo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me pasa siempre que es Navidad. La verdad es que... es que no tengo dónde ir, Tulio. Pero y todos tus sobrinos y familiares que aparecen en tu ranking. No son amigos míos. Solo me quieren por interés. Por eso estaba tan feliz de estar con ustedes, aquí, para poder celebrar la Navidad con alguien. ¡Pero Policarpo, por supuesto! ¡Quédate! Eres nuestro amigo. Incluso puedes leer la siguiente noticia. Gracias, Tulio. No te muevas. Ah, está bien. Listo y... Ya está. Terminamos. Felicidades, pequeño. ¿Qué? ¿Es todo? ¿Ya se acabó? ¿Cómo estás, pequeño Perdedor Verde? ¡Grande! ¡Muy bonito! ¡Deprisa! Aquí debes ver... Muy bien, rudos. ¿Qué han hecho con...? ¡Prijolito! ¡Aliento de hot dog! ¡Prijolito! ¡Hola, amigo! Lo de grande, verde e hinchado te queda bien. ¡Deprisa! Ricochet aún cree que debe perder la pelea. Entonces yo pediré una vez más el poder del dragón para formar la... ¡Corre Perforadora del Poder! ¡Poder! ¡Ay, chico! ¡Por amor a la lucha! ¡Deprisa! ¡Es el round 10! ¡Se te acabó el tiempo, lucha tonto! No puedo permitir que desenmascaren a Frijolito. Ven por mí, manos de jamón. ¡Es por el honor! ¡Uno! ¡Es por la tradición! ¡Dos! ¡Es por... ¿Frijolito? ¡Gánale, Ricochet! ¡Muy bien, tramposo! ¡Verás cómo gana una pelea un verdadero luchador! ¡Golpe gigante de honor! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Ow! ¡Yuck! ¡Ah! ¡That's it! ¡Oh, I quit! ¡Oh! ¡Arts on the wheel! ¡Arts on the wheel! ¡Oops! ¡My arms! ¡Oh, what a calamity! ¡Oh, Mr. Chico! ¡Oh, look out! ¡Whatever you do, watch out for the door! ¡Move! Here we are, safe and out! Sorry about your ant farm, Miss Whoops. Oh, that's okay. I'm sure that they'll all come back once they stop playing with Mr. Tickle. ¡Ese not for us! ¡Oh, qué! ¡Ah! ¡Ay, lo siento! ¡Oye! ¡Shh! ¡No hagas ruido! ¡Podemos asustarlo! ¡Sí, perdón! ¡Ah! 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 Me convenció. Solo invitaré a mi abuelita al cumpleaños. ¡No! Tu abuelita, por ser una persona mayor de edad, está en la población de riesgo, igual que la gente con obesidad y los enfermos crónicos. Me rindo. Celebraré solo, escuchando canciones tristes y tomándome una sopa. No exageres. El vínculo físico no es la única manera de relacionarse con el resto. Además, hay muy buenas series en Internet. ¡Hasta luego! ¡Cumpleaños feliz! ¡Me deseo a mí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué cumpleaños feliz! ¡Oh, amigos!